Y el teletrabajo, señores, ya está regulado aquí en el DED, que eso no es a lo loco, que se sabe que vinimos con el trabajo remoto, el trabajo desde casa para quedarse. Yo se lo decía a Julio Muñoz Rodríguez, gerente senior de EY Law en RD, Ernest and Young, tremenda firma. Y, por supuesto, Julio, súper preparado. Julio, me encanta tu tema, porque ciertamente, bueno, ya has hablado de eso a nivel público y también aquí en nuestro canal, pero es un hecho, es un hecho que el trabajo remoto llegó para quedarse, que la gente muchísima va a trabajar desde la casa. Y un ejemplo es esta noche de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Lili, por la invitación nuevamente. Y, bueno, es como una continuidad de una conversación que sostuvimos con los televidentes hace varias semanas, creo que algunos meses, sobre la realidad del teletrabajo en República Dominicana, ante esta situación que impone el COVID y cómo trae sus aspectos positivos, pero también trae sus desafíos. Y en esa oportunidad hablamos de la necesidad de que se adoptara una regulación. Pues en esta ocasión, pues ya tenemos la regulación y estamos identificando todos los elementos que el Ministerio de Trabajo ha establecido a través de esta resolución para el teletrabajo. O sea que, bueno, encontrarnos nuevamente ya con un paso más avanzado en este proceso. Yo digo que tú pusiste tu semillita ahí, Julio. Te tienes que, hay que reconocerlo, que fue un esfuerzo de un grupo, pero que de verdad también, bueno, pues sentaste tu parte. Fíjate que los desafíos que señalábamos en aquella ocasión que se mantienen y que yo sé que en el marco de la ley probablemente ya han sido, digamos, asumidos o tomados en cuenta, son cosas como quién paga la energía eléctrica, quién paga el internet, cómo manejar los horarios libres, o sea, cómo manejo esa organización para mi tiempo de descanso, mi tiempo de ir al baño, por decir algo, mi tiempo de almuerzo. Y básicamente diría yo que esas eran las cosas que más salieron como inquietudes de la audiencia. Cuéntame de la ley y cómo contempla todos estos factores, todas estas aristas. Sí, el reglamento viene a normar una modalidad que a pesar de que se había utilizado, se estaba utilizando, pues, de ninguna manera a la escala en la que se ha venido utilizando a partir de la situación de pandemia y de las restricciones de contacto físico que tenemos. Entonces, el reglamento aborda varios frentes. Lo primero es la parte de la formalización del acuerdo, del contrato a donde deja bajo la responsabilidad del empleador la formalización del contrato, el análisis, la evaluación de si hay condiciones para producir el teletrabajo y establece un sinnúmero de elementos que debe de contener ese contrato, ¿no? La naturaleza voluntaria del contrato de trabajo y el acuerdo entre las partes en un sinnúmero de elementos, de aspectos, dentro de lo que está, evidentemente, tal como señalas, la desconexión, la remuneración, las herramientas, los costos, quién asume los costos directos y las subvenciones del contrato, pero también reafirma una serie de aspectos o reitera la situación de preservación de derechos que tienen los trabajadores que se acojan a esta modalidad. Por ejemplo, los mismos derechos que tienen los trabajadores convencionales en cuanto a tener una jornada de trabajo definida, un derecho a la desconexión, a tener descanso establecido en horario, a tener conocimiento, claro. ¿Aquete laboral con su regalía y con sus prestaciones? Sí, a no ser, justamente, muy buena precisión, porque el reglamento establece que no deben de ser discriminados por esta modalidad, por ejemplo, en el caso de la realización de evaluaciones de desempeño, ni para los planes de capacitación al que debe tener derecho el trabajador, ¿no?, bajo esta modalidad, y también se incentiva a las empresas a mantener permanentemente, actualizando a los trabajadores de esta modalidad, en el uso de las tecnologías y de las herramientas a través de las cuales se mantiene esta modalidad de trabajo. Y, bueno, que ese, bueno, digamos, el marco de la ley contempla muchísimos elementos, digamos, jugadores dentro de la situación, aquellos que son empleados fijos, digamos, empleados privados, pero también entra en la categoría de honorarios, aquellos que son suplidores, digamos, ofrecen servicios, ya sea de capacitación o asesoría, a empresas, que también están entrando en el ambiente virtual, incluyendo, sin entrar en el ambiente de los colegios, las universidades y las capacitaciones ya superiores. Pero si vamos, no vamos a decir a esas capacitaciones especializadas y también el ambiente de acompañamiento en asesoría. Una cosa que hemos visto, y pregunto, es que muchos clientes dicen, bueno, te ahorras un tiempo importante. Tú como asesor legal, tú como asesor de negocios, tú como asesor de cualquier índole, ya no tienes que tomar el carro, el vehículo, y venir aquí a reunirte conmigo, ya te ahorras ese combustible, te ahorras ese tiempo del tránsito, y entramos a una reunión por cualquiera de estas plataformas, por lo cual me tienen que quitar o la cantidad de horas, o quizás, como es virtual, reducir los honorarios. ¿Cómo ve el marco de la ley esto? Porque lo señalo no con ánimo de justificarlo o asumirlo como tal, sino simple y llanamente porque entiendo que es algo que se está dando continuamente. Sí, definitivamente que el teletrabajo implica una serie de herramientas que la condición o la relación laboral debe de establecer. Y esas herramientas deben de ser evaluadas de conjunto con las partes. Entonces, lo importante es que no se establezca una situación desigual, desproporcional, en torno a esta modalidad de trabajo. También se incentiva a las empresas, por ejemplo, a mantener o a propiciar ambientes de interacción y mecanismos de interacción de la empresa para mantener el clima laboral, por ejemplo, para propiciar la desconexión y el ambiente sano de balance y equilibrio en la situación de trabajo. Entonces, en ese sentido... Perdón la instrucción. ¿Cuáles han sido los impactos, digamos, negativos que este código legal, este marco legal ha asumido junto a la experiencia que tenemos en estos meses? Bueno, aquí hay que poner el ojo porque son de las cosas que hemos visto que laceran, digamos, y bienestar tanto de empleados como empleadores. Yo he escuchado cosas como, por ejemplo, eso mismo, de que no hay stop, que continúo, continúo, no tengo tiempo de parar, que hay quizás más horas de trabajo envueltas aunque no parezca. Pero en particular, ya tú que ustedes que han hecho una investigación y que están tan informados, ¿cuáles han sido esos puntos de dolor importantes que la ley contempla? Hay unos límites que la normativa establece, por ejemplo, en cuanto al tipo de supervisión y mecanismo no se permite que cuando el trabajo se realiza dentro del hogar del trabajador se instale mecanismos de monitoreo y de control a través de video, a través de video, sistema de video, o sea, cámaras de vigilancia y de seguridad. Y también cuando el trabajador está utilizando sus propios equipos de comunicación como teléfono, computadora, la empresa no puede colocar dentro de esos dispositivos que utiliza el trabajador de forma particular, fuera del ambiente de trabajo, no puede establecer mecanismos de monitoreo y de control dentro de los dispositivos del trabajador. Se necesita la definición de una jornada de trabajo y de todo un ambiente o un entorno de desconexión dentro del esquema de trabajo. La empresa tiene que preservarle al trabajador la seguridad de sus datos, los mecanismos que preserven la confidencialidad, la integridad de los datos y las informaciones que el trabajador comparte con la empresa. La protección de datos personales se mantiene vigente cuando esta modalidad se agota y debe preservar también el derecho a la actividad en el hogar del trabajador. La señal de internet, ¿quién la paga? Tiene la previsión, la normativa de que las partes deben acordarlo y deben definir quién va a costear todos los gastos directos o indirectos que se necesitan para la modalidad de teletrabajo. Pero sobre todo, a cargo de la empresa queda la evaluación de las condiciones de trabajo. O sea, si la empresa entiende que no hay determinadas condiciones para realizar la modalidad, es la empresa la que tiene la responsabilidad de hacer la evaluación. No es el empleado el que tiene luego que salir a conectarse o a trabajar en un lugar porque en su entorno no había una señal adecuada para realizar el trabajo. El contrato también establece que si al trabajador se le van a suministrar determinadas herramientas que eso sea colocado consignado de manera transparente dentro del dentro del contrato y que se establezca el uso adecuado de esas herramientas y el cuidado que debe de tener el trabajador de ellas también. Obviamente, parece mentira pero es tan importante una silla cómoda para un empleado digamos desde cualquier tipo de trabajo de oficina digamos es tan importante el tipo de silla donde te sientas tantas horas para trabajar en tu computadora y demás que yo decía con el teletrabajo las empresas deberían mandarle sus sillas a las casas a aquellos empleados que están trabajando remotamente eso de verdad es una gran cosa o sea ya empezamos a resolver una primera situación sin contar obviamente con el equipo tecnológico. Hay empresas que han estado muy activas en un programa facilitando o la adquisición de mobiliarios y equipos en un acompañamiento de sus trabajadores o el préstamo del mobiliario que tiene en sus instalaciones que no no le está utilizando eso se ha ido viendo y es parte de lo que la reglamentación establece que cuando el trabajador recibe de la empresa determinadas herramientas eso debe de consignarse y el trabajador también debe hacer un uso cuidadoso y responsable solo para los fines que se le han facilitado estas herramientas y evidentemente preservar esos activos de la empresa porque tanto tiene derechos como tiene obligaciones con respecto al uso de estas herramientas. Son herramientas de la empresa que el empleado tiene consignadas y obviamente tiene que hacerse responsable de la misma. Fíjate que yo pienso que esto es un asunto como el COVID en sí que nos ha enseñado tolerancia y flexibilidad y aprender todo. Así es. Estamos aprendiendo todo juntos y es un poco de lo que pasa que no funciona que sí y en el ambiente de este trabajo yo te decía Julio yo creo que Julio perdóname que llegó para quedarse porque veo que muchas empresas están viendo que eso les resulta en costo ahorro de costo en función de infraestructura locales más pequeños en función también de quizás gastos como electricidad o como espacios digamos de almuerzo para empleados correcto significa una serie de costos importantes y puede de verdad para aquellas personas que lo pueden hacer remotamente sin que tenga impacto negativo en su gestión puede resultar ser un punto digamos de no retorno ¿tú cómo lo ves? correcto sí todo tiene un balance y las empresas irán buscando esos elementos pero la normativa precisa en cuáles aspectos la empresa puede considerar esa reducción de costos porque reiteran por ejemplo que se preservan los mismos derechos laborales de los trabajadores los derechos colectivos y sindicales de los trabajadores en la modalidad de teletrabajo y sobre todo los derechos de seguridad social porque esta modalidad no puede significar un detrimento de las condiciones y de los derechos de los trabajadores sin duda alguna que en el en la eficiencia de los de los costos operativos probablemente de las empresas pero también en la eficiencia del trabajador para realizar sus actividades el tiempo de desplazamiento el la el propio las propias distracciones del del entorno laboral que sabemos que en ocasiones no siempre es óptimo combinado también con que en la casa en el hogar también hay sus distracciones muy sí muy particulares entonces todo irá buscando un equilibrio y se irán estableciendo los mecanismos que definitivamente beneficien a ambas partes porque de eso se trata de que las empresas puedan mantenerse operando puedan preservar su continuidad de negocio muchas de ellas lo han logrado sin mayores dificultades los trabajadores preservando sus ingresos claro y eso quiero hablar de continuidad porque fíjate podemos hablar de un escenario de corporaciones que quizás como tienen digamos los recursos los ahorros lo que tú quieras pueden preservar un salario intacto sin modificación de un empleado sea remoto o no pero podemos ver otros casos de las MIPIMES en nuestro país que son fundamentalmente la brujía económica del país y ahí no es tan fácil porque no hay esos ahorros para garantizarlo y quizás tú tengas que usar esa empleomanía menos horas en función de los pedidos que recibes digamos una compañía que trabaja comida o lo que tú quieras un salón de belleza lo que fuere a domicilio ahora hay también esquemas pero el fin es que veo que para las MIPIMES el desafío es mayor y quizás esos empleados de MIPIMES puedan entrar en una renegociación aunque tengan que sacrificar un poco de sus ingresos en función de lo que era antes para garantizar un trabajo para garantizar realmente un ingreso per se una facilidad de seguir laboralmente activos ¿qué opinas sobre el tema? Sí hay un desafío por parte de todos no solamente por parte de las empresas sino también por parte de los trabajadores que tendrán que reconocer que se está ante una realidad que inicialmente se pensó que iba a ser muy puntual y esporádica muy coyuntural pero que aparentemente va a tomar tiempo en su proceso de normalización entonces eso definitivamente que implica un desafío para ambas partes implica que cada una de las partes tanto el empleador como el trabajador aporten lo mejor de sí y que la preservación del negocio de la unidad productiva no solo sea una misión de la empresa de la gerencia de la directiva de la empresa sino que sea una misión de todo el staff que participa de eso claro y cada uno tendrá que poner su parte y surgirá espacio para la creatividad pero ahí el ambiente de colaboración y la conciencia que hay de echar a andar todos en la misma dirección es fundamental y hay que cambiar hay que cambiar el chip hay que entender que estamos en una realidad desafiante para todo el mundo y que esto requiere de sacar lo mejor de nosotros no la parte más egoísta yo de verdad que apoyo cada una de tus palabras me parecen muy sabias la pregunta básicamente está contemplado en ese marco legal el hecho de que puedan las partes renegociar condiciones de manera que estamos sobreviviendo en modo survival yo sobrevivo tú sobrevives y estamos negociando esto en un momento de debilidad digamos global eso lo contempla el marco legal si muy interesante porque justamente es una distinción la regulación en las relaciones laborales vigentes y las nuevas condiciones de contratación del teletrabajo y establece un periodo un plazo para la formalización de estos acuerdos hay también unos espacios para el retorno una facultad de solicitar de pedir un retorno a la condición laboral normal o habitual rutinaria por parte del trabajador cuando viene de una relación laboral previa que no es exclusiva de teletrabajo como distinción a la contratación que se hace en el momento por ejemplo actual a donde ya se se contrata un trabajador con la modalidad definida exactamente definida totalmente o sea que hay una distinción en la normativa para poder renegociar para poder para poder revisar esa situación cada una de las partes exactamente entonces tiene una distinción muy interesante la normativa en ese sentido muchísimas gracias la verdad es que quedamos muy claros del marco legal que eso que ha sido muy bien pensado enhorabuena gerente senior de EY RD bueno obviamente RD y Rium bueno ya vieron una cantidad de información importante vamos a una pausa recibiendo a Julio muchísimas gracias y volvemos de una vez con más de su contenido así es que no se vaya ahora vamos con como vamos en RD con el reto de las clases virtuales y Rosario Ramírez experto en tecnología educacional viene a decirnos un poco como va la salud gracias